Nosotros sabemos, estamos al tanto, de hecho estamos recibiendo siempre los vecinos, los vecinos en emergencia, hemos participado en reuniones, pero bueno, hoy la sesión extraordinaria era pura y exclusivamente, para declarar la emergencia climática que estamos atravesando y que el Ejecutivo necesita urgente tener los recursos, disponer de los recursos para poder dar respuestas inmediatas a todo lo que se está demandando desde ahí. Sí, el temporal, como todos sabemos, los que somos nacidos y creados en Esquel, hace muchos años que no veíamos una nevada tan grande, pero bueno, sabemos lo que acarrea después, las consecuencias, y bueno, el Ejecutivo es el que tiene que tener todo a disposición para poder dar respuestas. Así que yo creo que después, los otros temas que planteó el concejal Osvaldo Salina, me parece que sí, a posteriori hay que sentarse y trabajar y seguir avanzando, pero que se está trabajando en el Consejo, pero no era el momento, me parece, plantearlo hoy, porque si es por plantear, entonces planteemos la situación a nivel país que estamos atravesando, la verdad que es terrible, que ya hay vecinos que no les alcanza con sueldos empleados estatales y que no les alcanza para comer, no les alcanza para nada, entonces también tenemos que pensar y opinar sobre la realidad nacional que estamos atravesando, que es terrible. La inflación que hay es tremenda y calculo que si seguimos así, lamentablemente en un mes más yo no sé quién va a poder comer en este país. Fabiana, un poco lo que se ha marcado en esta sesión y reclamos que se hicieron por parte de los bloques no oficialistas, si es una cuestión de fondo, o qué fue lo que ocurrió, el Intendente pidiendo que tenga acompañamiento a una resolución y desde el Consejo Deliberante dicen, no, tenemos nosotros que decretar la emergencia, esto para poner cada función o los roles que tienen en realidad cada uno de los poderes, ¿hubo algún tipo de intencionalidad con eso o por qué se dio esa manera? Mira, Caro, nosotros, bueno, después que terminó la sesión estuvimos buscando antecedentes, por qué la resolución a referéndum de urgencia hasta poder tener, sesionar, yo creo que estaba bien hecho, por ahí la redacción puede ser lo que nos daba como corresponde, pero sí se puede hacer una resolución a referéndum del Consejo Deliberante. De hecho, en este momento estaba buscando porque en la pandemia también hubo que hacer este tipo de sesiones extraordinarias para las partidas y para poder declarar la situación, creo que también hay, así que ahora voy a también buscar para, bueno, voy a charlarlo con los concejales de la oposición, pero en estos momentos, en esta situación que estamos atravesando y si estamos realmente pensando en el vecino que la está pasando muy mal, yo creo que hay que sumar y no restar.